Tarot Cáncer, vamos a ver cómo te va a ir esta semana, lectura de cartas interactivas. Al final respondo a tus preguntas con sí y con no. Quédate hasta el final, mi cáncer adorado. Empecemos con tus iniciales. ¿Sabes que puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial? Alguien nuevo que vayas a conocer, una persona que sea o que será importante para ti. Aquí están tus iniciales, la C, la D, la S. ¿Ok? Consejo de mis angelitos en el amor. ¿Qué te aconsejan mis angelitos en esta oportunidad para ti? Ángeles y arcángeles, mensaje especial con todo el amor, con todo el cariño para cáncer. Elemento, agua del zodíaco. Ahí está, wow, salió volando. Mira esto. Relación kármica, ya se conocían. Parece que esta semana lidiarás con alguien que ya conoces. Aquí yo no veo gente nuevo a cáncer. Yo aquí veo gente que tú ya conoces con las cuales se van a ver más acercamientos. Es decir, habrán avances con alguien que ya conoces, cuya conexión es bastante pasional, pero al mismo tiempo kármica. ¿Qué quiere decir kármica? Que no se resuelve de un todo, aún sí, aún no, sino que está allí, intermedio. ¿Ok? Parejas, ojo con los karmas, ojo. A veces ustedes comparan a la gente y eso está mal, porque es que la gente no es igual. Todas las personas somos diferentes. No compares, no estés prevenido, porque es que a mí en el pasado me hicieron esto. Eso fue en tu pasado. Es que a mí en mi pasado tal cosa. Eso fue en el pasado. Y lo que es en el pasado se queda en el pasado. Consejo general de mis angelitos, para ti en la semana, que debes tener en cuenta. Aquí está. Bloqueos. Habrán ciertos bloqueos que te van a impedir hacer cosas. Ya sean bloqueos mentales, que tengas que hacer un trabajo, no te fluyan las cosas. Bloqueos sentimentales, bloqueos económicos. ¿Cómo yo quito este bloqueo sencillo? Sí o sí tienes que hacerte el ritual del huevo. En el primer comentario te lo voy a dejar. Si ya te lo hiciste, lo que vas a hacer es que vas a conseguir un limón de castilla. Limón de castilla es el limón verdecito, más chiquito, que consigues en los supermercados, que le echan a las ensaladas. Bueno, lo partes en cruz. En cruz, cada torrejita, uno lo pasas por la planta de tu pie derecho, la otra por la planta de tu pie izquierdo, el otro por la planta de la mano derecha, el otro por la planta de la mano izquierda. Así. ¿Listo? ¿Listo? Desarrollo de la lectura. No olvides suscribirte, darle like y comentar. Entre más me comentes, más probable hay que te responda las preguntas, porque YouTube te reconoce que interactúas conmigo y te pone de primero. La energía principal, el diablo. El diablo refiere tentaciones, lo que dije allá, lo de la carta de las relaciones kármicas. Gente que no se puede separar aunque quiera, personas que volverán casi siempre porque no pueden desligarse de ti. El diablo también representa posibles trampas. Esta semana hay que tener mucho cuidado, sobre todo en negocios, dineros y demás, porque habrán manipulaciones. Entonces, cuando el diablo manipula, nunca trae nada bueno y ahí está el diablo manipulando. Ten mucha precaución y mucho cuidado. De manera general es ese mensaje, ¿ok? Acomodemos la cámara para que no se me vaya a caer, porque ahí sí nos queda el video a medias. Muy bien. Hay que estar más tranquilo, tratar de no estresarse por todo cáncer. Cuando algo te sale mal, te estresas, te gusta la perfección. Hay que también permitirse errar los errores, generan aprendizaje. Todos los seres humanos nos equivocamos. No tienes por qué juzgarte por eso. Es la naturaleza del vivir del ser humano. A veces tienes que cuidar la forma en la que dices las cosas, porque sin querer puedes herir a una persona, sin querer puedes lastimar a alguien. El caballero de espadas tiene que pensar muy bien antes de decir cualquier cosa. Antes de que algo salga de su boca, debe primero pensarlo. A veces andas tan a las carreras y corres por un lado y por otro que no piensas para hablar. Con todo el amor y el respeto del mundo, el tarot te dice, piensa primero antes de decir cualquier cosa. Habrá abundancia, habrá dinero, gracias a Dios. Habrá prosperidad, que es lo que necesitas. Amén. Que así sea, que mi Padre Celestial te colabore y te ayude mucho en eso. ¿Listo? Energía en el amor. El mundo. Situaciones nuevas. Si vas a vivir, aunque con las mismas personas, situaciones nuevas. Situaciones que pueden salirse de control. Pueden haber incluso discusiones, celos o reclamos de una persona hacia ti. Hay que saber lidiar con eso. Cáncer. La carta del loco habla de soltería. Vas a seguir en tu soltería, pero con interés en alguien en específico. Puedes observar a una persona mirando a una mariposa. Las mariposas representan libertad. Es decir, que es alguien con quien quizás no tengas nada serio. Que quieras tenerlo, sí. ¿Qué piensas a esa persona de ti? También le gustas a esa persona. Por eso se ha posado allí. ¿Qué tiene que pasar entre ustedes tiempo? Hay que esperar un poco más. Deja. Deja el afán. No te preocupes. No pienses que ya no va a pasar. Ay, no me quiere. Ay, no le gusto. No. Deja. Deja. No trates de manipular nada para que sea rápido. Todo a tiempo divino llegará. Mientras tanto, toma otras opciones. Porque sí que tienes varias. Por allí veo varias personitas interesadas por ti del elemento agua. Igual que tú. Tómalas. No las dejes pasar. Los que ya están saliendo, más despacio. Hay que ir despacio. Hacen todas las carreras. Vuelvo y repito. Hay que tomarse su tiempo para conocer a las personas. Para saber con quién es que yo lidio. Quién es esa persona. Qué es que le gusta. Cómo es su pasado. ¿Listo? Si alguien me interesa realmente, me tomo el tiempo, la oportunidad de conocerlo. Yo no voy a las carreras. Yo no voy a los afanes. Es una semana de coquetería. De verse. De comentar el uno con el otro. De pasarla rico. De tener espacios a solas. ¿Listo? Esta persona es una persona muy linda, ¿sabes? Tanto físico como espiritualmente. Que eso va a ser en ti generar apego. Yo te voy advirtiendo desde ya. Esa persona con la que vas a salir o vas a empezar a salir o ya estás saliendo. Es una persona que con el tiempo va a generarte apego. Con el tiempo va a generar que tú quieras entregarle tu corazón a esa persona. ¿Por qué? Porque es una persona muy sentimental. Una persona que apreció su soledad y aprendió y creó ahora una mentalidad diferente en el amor. Alguien que te hará muy feliz. Eso sí. Comparte con sus amigos. Disfruta. Esta semana te presentará a personas allegadas de su familia o de su entorno. Parejas. Paje de espadas. Nada ganan de ponerse bravos, enojarse, irse sin hablar. Se trata de dialogar. Se trata de hablar. Si me equivoqué, pues pido disculpas. Si se equivocó la otra persona, yo se lo digo. ¿Para qué? Para mantener la relación estable, bonita y serena que vienen llevando hasta ahora. Se les pide comunicación activa entre las parejas. Se les pide dejar el ego a un lado. Tu pareja te ve y te idolatra como la mejor persona y la persona más hermosa del mundo. Y te lo hago saber en este momento. La persona que tienes a tu lado es una persona madura e idónea para estar contigo. La suma sacerdotisa representa el chisme. Representa a la gente mirando tu relación. La gente hablando de tu relación. Cuídela. Hazle cimientos fuertes para que no se caiga. Al mínimo soplo, pum, al piso. Exes, mentiras, engaños. La gente del pasado viene a mentir, a engañar. Viene por un ratico y se va. ¿Listo? No puede desprenderse de ti. Estará allí todavía. Aunque tú quieras cerrar el capítulo, ese capítulo va a volver a abrirse. ¿Le aceptarás o no? No lo sé. Porque el as de copas, que es el sí o el amor, sale al revés. Para lo cual veo que muchos de ustedes no aceptarán. Muchos de ustedes no quieren. Pero hará hasta lo imposible por llamar tu atención. ¿Alguien quiere llamar tu atención esta semana? ¿Alguien del pasado? Empecemos. Respondo tu pregunta con sí y con no. Elige una de estas cartas que ves sobre la mesa y te respondo ya mismo lo que tú quieras. Opción 1 es un sí. Opción 2 es un sí, la justicia. Opción 3 es un no. Esta es la carta de la confusión, de algo que no es estable. Si te gustó esta lectura, like, suscríbete y comenta. Te quiero mucho, cáncer. Gracias por estar aquí. Te veo la próxima semana. Chau, chau.